Hace unos meses, hace un mes no más, en el mes de agosto, me contaminé con el COVID-19 Y no solo yo, sino toda mi familia, fue una prueba muy dura, querido hermano Y yo sé que muchos también en este momento están pasando pruebas similares y estamos orando Al comienzo pensábamos que íbamos a pasar fácilmente esta prueba, amén Pero tal y como nos dijo el doctor, el doctor Charles nos atendía Un doctor que es un hijo de Dios, un siervo de Dios Y nos dijo claramente que en realidad a mujeres y a niños no afecta tanto como a los varones de la edad mía De 40, 50, 60 y que incluso podía ser mortal y que había que atender a tiempo Bueno, tuvimos algunas complicaciones en precisamente atenderlo a tiempo Y lo comenzamos a atender un poco tarde y eso complicó un poco la situación No, complicó bastante la situación Mis hijos comenzaron a tener los síntomas, yo también Pero a mis hijos les duró un día, dos días Amén, los malestares y fueron muy leves Pero en el caso de mi persona comenzó a complicarse y complicarse Amén, tomamos algunas decisiones erradas en ese momento tan importante Y comenzó a complicarse más todavía el asunto Me gozo porque la reacción que tuvo la iglesia fue una reacción maravillosa Amén, nuestros hermanos de la iglesia de San Luis De la iglesia de San Felipe, de la Hacienda Amén, incluso nuestro plebisterio La oficina central también Todos comenzaron a brindarnos su apoyo, su ayuda Nunca nos faltó medicamentos, nunca nos faltó oxígeno Todos se movieron Porque gracias a Dios el amor estaba ahí Amén, la consideración de nuestros hermanos Fue algo muy lindo que yo lo tengo en mi corazón grabado Amén, y lo atesoro Aleluya Comenzamos a recibir todo lo que necesitábamos Incluso atención médica Pero la situación estaba difícil para mí Y comenzamos Amén A sentir complicaciones Amén Tengo que Reconocer que Amén Mi familia, los hermanos Comenzaron a preocuparse bastante Y yo con el temor de salir O de Hacerme O ser hospitalizado Pero tanto se complicó la situación Que recibimos la llamada de nuestro amado hermano y pastor también El doctor Charles Y nos dijo que En realidad la única forma de poder salvarme Porque estaba muy complicado Ya no podía ni pararme No podía Las fuerzas se me habían ido Amén Era hospitalizándome Llegué muy mal hermano Mi hermano Joel Que siempre estuvo conmigo También Amén Este Me ayudó Llamaron a la ambulancia Y ese fue uno de los momentos Más duros que tuve que vivir Al despedirme de mi De mi familia Porque sabía Que esta enfermedad Podía ser mortal Yo no sabía Lo grave que estaba En realidad No lo sabía Porque si lo hubiera sabido Creo que hubiese ido antes Al hospital Amén Pero El hecho de no poder ni pararme De saturar Muy poco Saturar Creo que 80 Menos de 80 Amén Poder ni pararme Ni sentarme Amén Todo eso Este Me daba una muy mala señal Y El momento en que tuve que retirarme de mi casa Para ser hospitalizado Fue muy dura la despedida Mi hijita Siempre recuerdo la voz de mi hijita en la ventana Diciéndome Adiós papito Pero con una voz Muy Muy conmovida Con lágrimas Mi otra hijita Saltaba Pero de tristeza Adiós papito Adiós papito Fue muy duro para mí Pero Llegamos al hospital Hermano Y yo no sabía lo grave que estaba Al comienzo no me querían recibir Mi hermano El doctor Charles A través del teléfono Nuestro hermano también Arispe Nos ayudó Y Comenzaron a A buscar la forma de que me puedan Me puedan recibir Porque si no me recibían Esa noche hermano No estaría aquí testificando Gloria a Dios Pero batallaron ahí Nos ayudaron Esas personas Que nos llevaron En la ambulancia Dios bendiga El trabajo De esas personas Dios los Los bendiga realmente Me dieron aliento Y Abogaron Para que nosotros Podamos Podamos ser hospitalizados Y Y al final De mala gana Nos recibieron Pero nos recibieron Gloria a Dios En el hospital Amén Inmediatamente Nos hicieron Una tomografía Y ahí es cuando Dijeron algo Que a mí me conmovió Bastante Amén Dijeron Ochenta por ciento Del pulmón comprometido Movieron la cabeza El doctor que me estaba Recibiendo Bueno Haremos el intento Haremos el intento Esa palabra Me golpearon La verdad No me lo dijo De frente Lo dijo Pero lo dijo En voz alta Otra persona Y yo lo escuché Y me sentí Realmente conmovido Porque yo sabía De muchas personas Que tenían El pulmón En esa condición Y habían partido A la eternidad Así que Me angustié Me angustié Porque tenía mucho Que perder Mi familia Mis hijos Amén Y la verdad Que entré En una Una angustia Tremenda Comencé a orar Comencé a pedirle A Dios ayuda Estaba con oxígeno Ahí Alabado Dios Y nos mandaron A UCI Gloria a Dios Me Trataron de Adormecerme Pero no me Adormecí Hermano Yo ya tenía Como cuatro días Sin poder dormir Y con Amén La La anestesia Lo que me habían puesto Para hacerme dormir No podía dormir Todos se durmieron Vía como todos caían Amén Para Para ser entubados Pero yo no podía No 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 me dormía De tal forma Que un doctor Me dijo Yo sentí Como me inyectaron Eso aquí en la cabeza Pero no me dormía Y Un doctor me dijo Este no se duerme ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Yo me siento Bien O sea Estoy despierto Estoy con todo Mi sentido Estaba con una Máscara grande Ahí ¿Quieres tomar algo? Sí Incluso me sacaron Todo para poder Tomar un vaso De De Quaker Que me dieron Amén Y no me dormía Al final Amén Yo ya De ahí ya no recuerdo Nada De ahí solo Recuerdo Que me desperté Con la misma Máscara Amén Respirando Gracias a Dios Respirando En ese tiempo Que había sido Más de un día Que yo caí Amén Anateceado Dormido Alabado Dios Me cuentan Un hermano Que me estaba grabando Porque habían pasado Había Hay hermanos Que trabajaban En ese hospital Habían grabado Todo Habían grabado Orando Cantando Entregándome Y al Señor Alabado Dios Que había pasado Me iban a entubar Me iban a poner En una máquina Para hacerme respirar Y tratar de De recuperar Mis pulmones Pero ese día La luz se va En el hospital Y no me pueden Hacer ese proceso En el Momento En el que estaba Amén Pasando Hospitalizado Y tratándome De entubar Me coge Una neumonía Adicional Y se me mete Una bacteria Eso Llaman A mi esposa Y le dicen Yo estaba Para ese momento Dopado Llaman a mi esposa Y le dicen Esa verdad Y le dicen Amén Se ha complicado Todavía de lo que Yo ya estaba mal Se ha complicado Le ha vuelto Una neumonía Una neumonía Adicional Y se le ha metido Una bacteria Está muy difícil Señora Es Vamos a hacer El intento Solo porque Es joven Pero Pero está Muy difícil Y eso le decían A mi madre A mi esposa Perdón Yo era mi mamá Gloria a Dios Por sus atenciones Y ella tuvo que Recibir Esa noticia Pero cuando Lo recibió Ella ya estaba Amén En oración En vigilia Con la iglesia Clamando Con todo Un pueblo Clamando Con Con los pastores Con los siervos De Dios Y cuando Ella recibió La noticia Aunque fue Dura la noticia Ella la recibió Con tranquilidad Y dijo Amén Pero yo sé Que mi esposo Va a volver Gloria a Dios Amén Yo no sabía De esas cosas Yo solamente Cuando desperté Desperté Respirando Amén Y llamaron Nuevamente A mi esposa Y le dijeron Está reaccionando Está reaccionando Le está afectando La medicación Que bueno Esto es Esto es muy bueno Pero todavía No sabemos nada Señora No sabemos Si Si se va a salvar De todas maneras Pero Al menos Está vivo todavía Y Y Y en ese momento Que yo Desperté Mi Saturación No subía Pero al menos Estaba respirando Y como El cuadro Era Todavía malo Me despedí De mi familia A través de un video Amén Una Enfermera Tuvo misericordia Y me permitió Llamar Me despedí De mi familia Y esa despedida Mi esposa La compartió Y Y llegó A muchas Personas Y esa despedida Pues Tocó muchos Corazones Mis pastores Pastor Rodolfo González Cuando vio ese video Y otros pastores Cuando vieron ese video Al menos el pastor Rodolfo Me Me testificaba Y me decía Yo cuando vi ese video Hijo Yo dije No puede ser No se puede ir Él es joven Él es Él es un Él tiene su familia Tiene sus hijos pequeños No puede ser Señor No te lo puedes llevar Y él me testifica Y me decía Luis No te he soltado No te No te hemos soltado Amén Hemos estado clamando Hemos estado orando Por ti Amén Ese video Amén Comenzó a A hacer un efecto Muy lindo En los hermanos Que nos conocían Y en los pastores Amén Aunque yo lo hice Con una gran tristeza Porque sabía Que era Una realidad Amén La posibilidad De que De que falleciera Amén Sentí Mucho dolor Amén Sentí que la muerte Estaba cerca No subía La saturación Amén Y cuando llegué A Después de ser Extubado Cuando fui hospitalizado Eh O perdón Cuando Fui puesto En una cama Amén Estaba Muy alterado Muy nervioso Y no podía hablar No podía pedir nada Tan nervioso estaba Que Eh Me volví como agresivo Eh No aceptaba Que me inyecten nada Me tuvieron que amarrar Y estuve amarrado Estuve atado Hermano Cerca de cinco días Es horrible No te puedo No me podía No me podía ni rascar La nariz Solo para comer Me desataban Y eso fue Otra cosa Que fue muy Que que marcó Mi Siempre que lo recordaba Me echaba a llorar Y yo decía Y yo decía Que triste Estar atado Amén Y hay quienes están atados Espiritualmente Que terrible Pero yo decía Señor Que triste Estar atado Y estuve atado Con una depresión Con una depresión De una forma muy preciosa Lo primero que hizo Me desató Yo sentí un alivio tremendo Sentí tranquilidad Cuando él comenzó A atenderme Me daba de comer No podía comer solo Amén No podía Nada hermano Ni levantar la mano Como estoy levantándole En este momento Estaba totalmente Débil Gloria a Dios Pero Cuando llegó Este varón Que comenzó A atenderme Sentí una tranquilidad Y Y yo pensaba Que si me dormía No iba a despertar Así Así de nervioso Estaba Amén Pero Cuando llegó Esta persona Sentí la confianza Y pude dormir Dormí cuatro horas Nada más Cuatro horas Me acuerdo Dormí Y cuando me levanté Vi el rostro del enfermero Con la enfermera También Amén Del doctor Perdón Porque era un técnico Técnico Amén Y de la enfermera Y decían Está levantando La saturación Está levantando Y llamó Él Él llamó contento A mi esposa Y le dijo No sé qué ha pasado Pero milagrosamente Se ha disparado La saturación Está levantando Yo sentí gozo Yo sentí gozo Cuando lo oí Decir Sí Qué bueno Qué bueno Está Está levantando La saturación Y yo dije Bueno yo Yo atribuí Yo dije Señor De ese que he descansado Así que voy a descansar Más Desde ahí me volví Un dormilón hermano Y comenzaba a dormir Alevado Dios Y comencé a sentirme mejor Gloria a Cristo Jesús Me llegó una Biblia Porque me fui sin Biblia Amén Hospitalizarse Me llegó una Biblia Y ya comenzaba hermano Aleluya A sentir A levantarme Gloria a Dios Todo el tiempo que estuvo Este amigo Estuve desatada Mis manos Y comencé a Aleluya A mejorar Alabado Dios Siempre estaba Amén En mi triste condición Amén Lloraba todavía Porque Recordaba mi familia Fue un mes hermano Un mes completito Que estuvimos hospitalizados Amén Pero Ya comenzaba yo a comer Para mí fue una maravilla Agarrar la cuchara Y llevarme la alba y boca Para mí era todo un logro Hermano Después me pude sentar En la cama Oh Para mí fue eso Maravilloso Ya me puedo sentar En la cama No tenía fuerzas Llegué con 94 kilos Terminé con menos De 76 kilos Hermano Había perdido Más de 20 kilos Y estaba así hermano Gloria a Dios Aleluya Me cambiaron Como ya estaba Mejorando mi saturación Y todo Me cambiaron A un lugar Amén Y comencé a A mejorar A mejorar Poco a poco No podía caminar Pero comencé a hacer Mis ejercicios Aleluya Y Dios comenzó A fortalecerme También hermano En todo ese Trayecto En toda esa situación Sobre todo En el momento En el que Sentí la muerte Más cerca Que fue precisamente Cuando grabé Ese video De despedida Yo me sentía Que me iba Hermano Y ahí fue Cuando Prácticamente Tuve que Confrontarme Amén Con mi realidad Espiritual Y Cuando estuve Hablando con Dios Y entregándole Prácticamente Mi vida Y a Dios Sentí hermano Que no tenía Nada Que presentarle A Dios Y esto es algo Que quiero Confesar Amén Con toda sinceridad Porque Dios ya me dio La victoria Pero es algo Que necesito Confesar Porque una De las cosas Que yo le dije A Dios Es yo voy A confesar Esto Señor He sido He sido Y soy Un pastor Pero He sentido Señor Que no te he dado Todo lo que Te puedo dar Siento que He estado Muy cómodo Haciendo Tu obra Cuando tu obra Demanda Más Sacrificio Y le oraba A Dios Y le decía Señor Le hacía muchas Promesas A Dios Que me dé Vida Señor Dame la vida La vida Señor No me lleves Todavía Tengo una familia Tengo niños Pequeños Señor Si tú me das La vida Voy a hacer Tal cosa Voy a hacer Esto Voy a hacer Lo otro Pero siempre Que le decía Algo A Dios Era Motivado Por mi familia Por mi hogar Entonces Ahí En ese momento Vino a mi cabeza En realidad Yo amo Más A mi A mi A mis hijos Que a Dios Y eso No está Bien Decía yo Como que Dios me Redargulló Me convenció De mi condición Y le dije Señor En realidad Yo te hago Promesas Pero toda Todas las hago Pensando En mí Y en mi Familia Entonces Yo soy Un idólatra De mi Familia Y Señor Perdóname No sé Cómo Cambiar Eso Soy Un pecador Señor Y recuerdo Que Le decía Soy Un pecador Soy Un pecador Perdóname Perdóname Y así Es como Cuando He despertado He despertado Amén Como les dije Respirando En una Máscara Dios Me ha dado Vida Querido Hermano Dios Ha tenido Misericordia De toda Ha oído Las oraciones De mi Esposa Amén De mis Hijos De mis Amigos De mis Hermanos De mis Pastores Y quiero Exhortarles Hermano A orar Porque cuando Un pueblo Ora Las ventanas De los cielos Se abren Gloria a Dios Luego comencé A tener La lucha Amén De poder Regresar A casa No regresaba A casa Y mis Hijos Ya se les Estaba Acabando La paciencia Y a mí Se me Estaba Acabando También La paciencia Señor Estoy Bien Ya me Quitaron Hasta el Oxígeno Estuve Once Días Sin Oxígeno Hospitalizado Pero Todo obra Para bien Querido Hermano Esta Noticia Esta situación Que tuve que Vivir Llegó A oídos De muchas Personas Que incluso Estaban Endurecidas Pero El Señor Tocó Sus corazones Y por eso Amén Me llamaban Y me decían Hermano Luis Gracias a ti O gracias A esta situación Que has tenido Que vivir Amén Nos hemos Reconciliado Con Dios Amén Hemos Amén Hecho Hemos Hecho Oración Por ti Hemos buscado El rostro De Dios Y Todo eso Querido Hermano Ha llenado Mi corazón De gozo Y entonces Hoy entiendo Que todo Lo que vivimos Valió Valió La pena Querido Hermano Todo lo que Vivimos Yo estoy Muy conmovido Por todo el afecto Y el amor Que me han mostrado Mis hermanos Y estoy Muy admirado De todo lo que Ha hecho Mi amada esposa Como Dios La fortaleció Como pudo Llevar Amén La iglesia Adelante Porque la iglesia No se descuidó No se desbarató Sino que al contrario Se unió Agradezco a cada hermano Que con mucho amor Apoyó a mi familia Apoyó a mi hogar Amén Mandando Alguna ofrenda Mandando oxígeno Dando quizás un dinerito Porque el gasto Fue tremendo Pero Qué lindo Que tuvimos El apoyo De nuestros hermanos Y mi esposa Todo lo que Tuvo que vivir Ahí Atreve Se le dijeron Que no había Nada que hacer Conmigo Pero el señor Tuvo Misericordia Hermano Por eso yo quiero Darle en esta tarde La gloria A Dios Quiero decirle al señor Que si estoy vivo Es para su gloria Y para su honra Empecé A valorar Más Las cosas espirituales Que las materiales Y una de las cosas Que le prometí a Dios Es que me iba A consagrar Más A él De tal manera Que no me iba A distraer más Con ningún Trabajo secular Ustedes saben Que yo tengo Un trabajo secular También Amén Pero Hemos decidido Amén Y ya tomamos Carta en el asunto Para Simplemente Estar Enfocados En la obra De Dios En el servicio A nuestro Señor Porque la vida Es corta Hermano Mío La vida Es corta Y vale la pena Invertirla En nuestro Señor También Esa es una promesa Que yo hice Amén No tiene que hacerlo Usted Por si acaso Amén Usted Como dice Pablo Atended Vuestros negocios Atender Atender Las cosas Que están Haciendo Pero Siempre Enfocados En que Tenemos Una vida Que Servir Es Dársela a Dios Y darle En servicio A nuestro Dios Todo lo que Hacemos Lo hacemos Para la Gloria De Dios Llegamos a Casa Fue algo Tremendo Amén Lágrimas Yo llegué Hermano Todavía Y eso que Llegué Gracias a Dios Después de ser Quitado el oxígeno Amén Tuve once días Hospitalizado Gracias a Dios Que fue así Porque Apenas me quitaron El oxígeno Yo no podía Caminar Yo no podía No podía Ni caminar Hermano Pararme No podía Sentía que todo Se movía Pero cuando Llegué Al menos Ya podía Caminar Y ya mis hijos Me vieron En una condición Mejor Aunque mi esposa Me dijo Que llegué Amén Con una mirada Desorbitada Muy flaco Amén Y ella Se asustó Yo Amén Usted me ve por acá Muy bonito Pero yo acá Tengo Tres huecasos En el cabello Que justo Tiene la forma De una sonrisa Dos ojos Y una boca Sonriendo Aquí en el En el cráneo Ya lo verán Los que me visiten Gloria a Dios Y es por el estrés Extremo En el que estuve Se me comenzó A caer el cabello Amén Fue terrible Fue terrible Así llegué A mi casa Y yo pensé Que estaba Llegando bien Pero mi esposa Llegó Me miró Y vio Que estaba Muy Muy Incluso con la mirada Así Desorbitada Esta enfermedad Es terrible Es terrible Hermano Cuando nos agarra Fuerte Es terrible Amén Pero Qué precioso Dios Mi amada esposa Comenzó a atenderme De una forma preciosa Creo que la amo Más que nunca Más que nunca Porque he visto Su entrega Su sacrificio Amén A mi persona Alabado Dios Nos mirábamos Yo cada vez que la veía Y recordaba Todo lo que pasé Lloraba Me animaba A ser fuerte Aleluya Y ya me está creciendo El cabello Gracias a Dios Aquí en esta parte De atrás Gloria a Dios Pero No podía Cuando dormía Todos los días Todas las noches A la medianoche Sudaba Y tres veces Tenía que cambiarme ropa Porque Sudaba de una forma Terrible Pero eso pasó Solamente En el hospital Pasaba siempre Pero cuando llegué A mi casa Pasó solo una noche Después Mi esposa Se puso a orar A clamar Señor Se entendió Ella que Esa sudoración Era Estaba relacionada Al sistema nervioso O sea Seguía alterado Y comenzó Ella a orar A clamar Por mí Yo estaba orando También Pidiéndole a Dios Que me ayude Amén Yo pensé Que eso era normal Preguntamos al doctor Esa escuela Dijo Pero esa no choró Y bajó Una barbaridad Esa sudoración Al diez por ciento Pero todavía Estaba presente Amén Así que ya no me cambiaba Tres polos Me cambiaba solo uno Y ya no estaba Tan húmedo Pero Amén Dios guió Las manos De mi esposa Y comenzó A hacerme Un masaje Aquí en el cráneo Dice que esto Estaba duro Mi cuello Estaba duro Un pedazo De madera De tronco Parecía Comenzó A hacerme Un masaje Ahí Que ya había aprendido Gloria a Dios Y desde ese día Hermano Cero Sudoración Bajó Completaba Estaba Pero Tenso Tenso Y Dios Nos ha ido Ya no podía hablar Usted sabe Con qué vocecita Estaba hablando Pero Dios Ha tenido Misericordia Y nos ha levantado Para poder Seguir al frente El domingo El primer domingo Que prediqué Yo prediqué Temblando Porque el sábado Estaba con una vocecita Amén Y yo dije Señor Ayúdame El domingo Voy a predicar Porque mi esposa Estaba exhausta De tanto trabajo Ya no podía Predicar ella más Señor Ese domingo Yo voy a predicar Dame voz Dame voz Y ese domingo El Señor Hizo el milagro Y hablé Una hora Completa Predicando La palabra Abre Dios Y con una voz Más estable Amén Un día Estaba con una vocecita Chillona Pero el día siguiente Dios hizo la obra Porque cuando Dios Está en el asunto Hermano Dios hace la obra Por eso Esto no lo puedo callar Lo tengo que testificar Querido hermano Tengo que testificar Que tenemos Un Dios De poder Tenemos un Dios Que responde Tenemos un Dios Que hace la obra Poderosamente Aleluya Siempre nos llamaban Los psicólogos ¿Cómo está? Porque ellos saben Que uno sale alterado Amén Pero cada vez Que hablábamos Decía Señor Usted se le ve muy bien Usted está muy bien Claro que estamos bien Tenemos un Cristo De poder Hermano mío Cuídense hermanos Tomen sus precauciones Y confíen en este Dios Maravilloso Que es un Dios Que responde Soy un milagro Del Señor La vida que tengo Es para servir A mi Señor Y desde aquí Doy muchas gracias A todos los que nos han ayudado Y servido En este momento Tan difícil Que vivió No solamente mi persona Sino toda mi familia A veces nos abrazamos Con nuestros hijos Y nos ponemos a llorar Amén Y solo decimos Ya pasó Ya pasó la prueba Ya pasó Amén El valle de sombra De muerte Y hemos Enos aquí Otra vez juntos Otra vez contentos Otra vez alegres Amén Porque todo lo que permite Dios en nuestra vida Obra para bien Querido hermano Yo quiero hacer un llamado Amén Aquellos Que quizás están pasando Un momento difícil Como el nuestro O quizás Más difícil O quizás menos Pero es un momento Una prueba para ti Yo quiero decirte Que a los que aman a Dios Todo obra para bien Lo único que tienes que hacer Es amar a Dios Y toda circunstancia Que sucede en tu vida Toda Incluso esas Que parecen malas Dios las termina Convirtiendo en bendición Que es lo que tienes que hacer Amar a Dios Amar a Dios No es difícil Amar a Dios Porque El amor Es algo que se gana Y Dios se lo ha ganado Al entregar A su unigénito Por nosotros Él se lo ha ganado Al ser manifestado Al ser manifestado Dios en carne Y entregar Su vida Por nosotros No es difícil Amarle Al saber Todo lo que Él ha hecho Por nosotros Y si tú Le amas Todo lo que sucede En tu vida Es positivo Aun lo que parezca Negativo El Señor Lo va a convertir En bendición Si quieres eso Para ti Dile Señor Yo te amo Yo te amo Señor Porque reconozco Todo el sacrificio Que has hecho Por mí Yo te amo Señor Porque Entiendo El alto precio Que pagaste Con tu sangre Preciosa En una cruz Por amor A mi persona Yo te amo Señor Yo te amo Porque siendo Un vil pecador Tú me has amado Tú me amaste Primero Señor Yo te amo Dios mío Porque entiendo También Que hay Promesas Maravillosas Para aquellos Que te aman Como dice El Salmo Noventa y uno Por cuanto en mí Ha puesto Su amor Yo también Lo libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo Le responderé Con él Estaré Yo en la angustia Yo en la angustia El Señor va a estar contigo En la angustia Nunca ha dicho El Señor Que no tendremos Angustias Las tendremos Pero la promesa Es Con él Estaré Yo En la angustia Él ha estado Él ha estado Conmigo En la angustia Él ha estado Con mi familia En mi hogar En la angustia Él ha estado Con la iglesia Que ha estado Clamando Llorando En medio En medio de la angustia Y hoy podemos decir Que regocijo Siento en mi ser Ya las pruebas Han pasado Ahora mis ojos Te ven Señor Gracias Dios mío Gracias Señor Entrégale tu vida A Cristo Y él estará contigo En la angustia En la tormenta Él estará contigo También Querido hermano Gloria En la angustia